Hey, ¿qué más? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy en este video es un poco simple, pero en sí les voy a hablar de una cosa muy importante y es que muchas veces cuando estamos decidiendo si de verdad queremos montar bicicleta tenemos esa difícil decisión de qué tal que este deporte no sea para nosotros. Y hoy les voy a explicar unas sencillas razones por qué antes yo llegué a pensar de pronto que este deporte no era para mí, pero estas cosas me hicieron cambiar el pensamiento y darnos cuenta que este deporte para muchos puede ser una alegría más que un dolor de cabeza. Y es que muchas veces cuando pensamos en ciclismo pensamos en incomodidad de pronto, en tenemos que ir a muy largas distancias o de pronto no es un deporte para nosotros y hoy les voy a contar que no, creo yo que es muy diferente, muchas veces tenemos estos pensamientos en la cabeza es gracias a la desinformación, podemos llegar a estar muy cómodos en la bicicleta y disfrutar este deporte más que ningún otro si lo hacemos de la forma correcta o si obtenemos una guía de la forma correcta. Y es que para comenzar muchos que hemos vivido o vivimos en una ciudad grande nos damos cuenta que siempre estamos alrededor del caos, siempre estamos alrededor del tráfico, del ruido, de la presión, de estar corriendo y nos damos cuenta que de pronto si llegamos a probar el ciclismo podemos conocer nuevos lugares, lugares que nunca nos pensamos que íbamos a poder conocer ya que siempre estamos atareados en el tráfico, pensando a qué horas vamos a llegar a casa demorándonos horas y horas y con una bicicleta podemos conocer nuevos lugares, naturaleza increíble y despejarnos un poco de eso de la gran ciudad y disfrutar otro estilo de vida el cual podría ser mucho más agradable que estar todos los días en el tráfico. Por ejemplo, en el lugar donde yo vivo nos encontramos con un trail no muy lejos de acá el cual conecta con pueblos y ciudades aledañas, lo cual lo hace muy bonito. Es un trail 100% natural, básicamente es un camino empedrado, en sí no hay carretera. Tú vas, a menos de 10 kilómetros te encuentras con granjas, con animales, con conejos, es algo muy bonito y que nunca muchas veces te esperas ya que siempre estás acostumbrado a ver los grandes edificios y la ciudad en sí pero no sabes que a simples kilómetros de tu casa te encuentras con un mundo infinito de naturaleza, libertad y tranquilidad, lo cual nos puede dar una mayor relajación y cambio de vida, créanme. Muchas veces desconocemos que en Ciudad de México, en Bogotá, en Madrid, en Barcelona a unos simples cuantos kilómetros nos vamos a encontrar con un nuevo estilo de vida, un nuevo estilo de naturaleza, una cosa totalmente diferente que nunca nos imaginamos pero gracias al ciclismo estamos descubriendo estas nuevas rutas. Otra cosa muy buena que siento yo que la bicicleta me ha atraído es salud mental y física. Básicamente, como ya saben, muchas veces estamos estresados, ¿no? El trabajo al final, pues somos adultos, nos estresa, hay días buenos, hay días malos y muchas veces más allá de pronto de intentar liberarnos, despejarnos, no tenemos un hobby, no tenemos nada que hacer y creo yo que muchas veces el ciclismo entra acá. Primero siento yo que tiene dos cosas de los mejores mundos y es que al final salud física, al final muerte de una bicicleta va a hacer que mis calorías, que mis grasa, que estés un poco más activo, que en sí estés bien físicamente. Y lo segundo, mentalmente siento yo que por lo menos a mí la bicicleta me despeja después de una rodada de 30 minutos, una hora, dos horas, llego como nuevo a casa, listo para el otro día y de pronto aún más emocionado para el siguiente fin de semana conocer una rueda ruta que escucho que todo el mundo habla de ella. Algo también muy bueno que me ha traído el ciclismo y siento que me ha hecho amar un poco más el ciclismo es la comunidad. Muchas veces desconocemos, pero es que el ciclismo es muy grande allá afuera y no es solamente para los pros, no es solamente para las personas que andan 5 horas diarias allá afuera en la carretera. Nos vamos a encontrar con una muy buena compañía, con nuevos amigos, con nuevas personas que están de pronto intentando amar este deporte como yo también lo estoy intentando hacer o personas que llegan amándolo por más de 30 años y nos van a querer enseñar de una forma amigable, agradable por qué ellos aman este deporte. Y es que si no saben allá afuera, por ejemplo, yo he conocido grupos en Facebook, de pronto grupos en tu comunidad, de pronto grupos de donde la tienda, donde compraste la bicicleta y es que lo que no sabes es que hay grupos para todo. Que si te gusta la ruta, claro que sí. Hay un grupo rutero que sale los domingos a hacer recorridos de pronto de 30 kilómetros, de 20 kilómetros, hasta de 10 kilómetros. Hay también de bicis urbanas que salen a hacer recorridos un poco más relajados o también nos encontramos con los aventureros, los que salen a hacer montaña. Nos vamos a encontrar con todo tipo de grupos y créanme, no solamente vamos a encontrar desde los mejores hasta tampoco los que solo salen los fines de semana. Nos vamos a encontrar de todo tipo y créanme que si ustedes de pronto están un poco asustados es porque no, es que hasta ahora estoy comenzando el deporte. Vamos a encontrar un grupo específico que más allá de de pronto pensar nosotros, que se van a burlar de nosotros, van a ser una gran ayuda porque ellos nos van a dar los mejores consejos de de pronto cada cuando tocar el mantenimiento de la bicicleta o de pronto cómo montar mejor o que de pronto ruta es mejor que otra o inclusive acompañarnos en una de estas grandes rutas que nos van a mostrar por primera vez para que siempre todos nosotros disfrutemos de este hermoso deporte. Algo también que me he dado cuenta es que muchas veces cuando estamos allá afuera y vivimos esta monotonía, esta rutina de levantarnos, ir al trabajo, llegar a la casa, cocinar, limpiar, dormirnos y seguir esta rutina los fines de semana, el poco tiempo que nos queda de pronto sentarnos en el frente de un televisor y no hacer nada más, muchas veces esta vida se pone muy monótona, muy aburrida y siento yo que de pronto con el ciclismo, como en muchos otros deportes, tener ciertos desafíos nos da un giro totalmente. ¿Y a qué me refiero con esto? Muchas veces queremos, vemos que están haciendo el Gran Fondo de Nueva York, el Gran Fondo de Rigo, el de Egan, el de muchos ciclistas allá afuera muy famosos y de pronto ver retos también como ciclismo de montaña o gravel, competencias, estos desafíos nos hacen de pronto intentar entrenar más, intentar lograrlo y el día que vamos a hacer esa competencia, por más de que no ganemos, porque nos vamos a disfrutarla, tampoco somos profesionales y la completamos, sentimos un logro gigante más allá que el día que terminas tu horario laboral, siento yo que el deporte nos da esa energía, esa chispa por dentro que muchas veces otras cosas no nos lo dan en la vida lastimosamente y eso es algo que también me ha hecho amar del ciclismo, pensando en la próxima carrera de pronto, no inclusive en la carrera, sino de pronto con nuestros amigos, decidimos ir a hacer esa ruta de 100 kilómetros que siempre nos habíamos prometido y cumplirla, siento yo que es una gran locura para nosotros y aunque es un desafío, es también algo que si llegamos a lograrlo nos va a hacer sentir mucho mejores allá afuera y una simple cosa como el ciclismo nos puede cambiar la vida. Y es que explorar nuevos lugares no lo es todo, como ya lo dije, muchas veces cuando tomamos con una bicicleta conocemos pueblitos, ciudades, colonias, naturaleza nueva que nunca pensábamos que íbamos a conocer en la vida, lo cual me parece muy bueno, pero también nos damos a dar cuenta que el ciclismo no es una sola modalidad. ¿A qué me refiero con esto? Que si al día de mañana pruebas la montaña, vas a un páramo, conoces la montaña, te encantó, pero otro día, de pronto, si decidiste comprarte otra bicicleta y pruebas la de ruta, vas a conocer un sinfín de oportunidades, otros estilos de naturaleza, otros estilos de vistas y es que eso es lo bacano o lo bonito del ciclismo. No solamente es una modalidad, como ya lo dije, también de pronto, si no estás en forma competitiva o sientes que de pronto es muy agresivo el estilo de manejo de estas bicicletas, una bici urbana también va a ser una locura. He visto, digamos, que en Ciudad de México, muchas veces los domingos, en donde hay una ciclovía, se reúnen ciertos grupos de bici urbana, van a conocer ciertos nuevos lugares o un nuevo restaurante, un nuevo museo, cosas diferentes y créanme que también de pronto dentro de la ciudad, en un día más calmado, con nuestros amigos que también disfrutan del ciclismo, puede ser un día muy diferente en nuestras vidas y hacernos un poco más feliz. Y al final, cuando ya nos hemos dado cuenta que cada día le estamos cogiendo mucho más gusto al ciclismo, también podemos cambiar nuestro estilo de vida. Como ya lo dije al principio, muchas veces estamos en el tráfico, todo el día, dos horas, nos damos cuenta para que solamente recorrer 10 kilómetros, que no es muy lejos de nuestra casa, pero como mil personas más están intentando ir a su trabajo a la misma hora, estamos atareados en el tráfico, nos damos cuenta que cada vez que más amamos el ciclismo, de pronto es un nuevo estilo de vida. Primero, si tomamos nuestra bicicleta, que estábamos utilizando para los domingos, para de pronto también seguir al trabajo, nos damos cuenta que de pronto nos vamos a ahorrar un poco más de tiempo, vamos a encontrar otra de las mismas sensaciones de libertad que muchas veces nos da, al igual vamos a aprender nuevas habilidades, nuevos estilos de manejo, sentirnos un poco más seguros en la bicicleta y también ayudar al medio ambiente. Estamos dejando de utilizar un poco más ese carro que tanto contamina al mundo, pero también nos vamos a sentir mucho más felices. Siento yo que estas y muchas más razones que me encantaría escuchar de ustedes, cómo el ciclismo ha cambiado en sus vidas o si es la primera vez que están de pronto a intentar encontrar si este deporte es el correcto, los león en los comentarios cómo les ha ido, ya que creo yo que por experiencia propia, hace muchos años a mí no me gustaba el ciclismo, no le encontraba ninguna razón de ser a este deporte y entre más lo fui conociendo, entre de pronto más me fui entregando y dejarme ir, porque muchas veces nos encerramos nosotros mismos pensando cosas que no son, entre más nos dejamos ir, entre más conocemos la comunidad, entre más conocemos los estilos de ciclismo, más me fui enamorando y entendiendo que de pronto esas razones por las cuales no me gustaba al principio, ya sea por temas de incomodidad o miedo, eran razones equívocas o no razones correctas, ya que gracias a la desinformación de pronto o el simple miedo de no querer escuchar, no me daba cuenta de la gran oportunidad que me estaba perdiendo con este hermoso deporte. Si les gustó el video, no olviden darle like y nos vemos en un próximo. Bye.